Muy bien. Esta es la clase número. Ay, ya me perdí. Qué clase es? Déjeme ver. Vamos a ver acá primero. Esta es la clase número 10 de lenguaje. La sesión 14 del libro que estamos utilizando, que es guía de los aprendizajes para cuarto perito. ¿Qué vamos a aprender con esta clase? En el indicador del logro es identificar texto según su tipología. Dice, vamos a activar los conocimientos previos. En tu cuaderno haz un mapa mental en el que expliques qué tipos de qué tipos de textos conoces. Luego recuerda alguna historia que hayas leído o escuchado y conversa con alguien que esté en tu casa. En qué tiempo sucedió? A ver, se recuerdan qué tipo de textos logramos ver hasta aquí o conocer hasta acá? Vamos a escribir. El narrativo fue el que vimos. Se acuerdan? Texto narrativo. Texto narrativo. Vimos. Vimos. Según recuerdo, vamos a ver, vamos a regresar. Por aquello de que se les haya olvidado, los tipos de texto están en el texto descriptivo. Lo vimos en la clase 9, vean. Y creo que también, también vimos textos, los géneros, los géneros. Pero hay una lista donde tenemos los textos, me recuerdo. Bueno, el descriptivo es el que está en la 9. Aquí están. Descriptivo, narrativo, argumentativo y expositivo. Esos son los que hay. Miren, se recuerdan? El descriptivo, el narrativo, el argumentativo y el expositivo. Esos son los para recordarnos de lo que vimos, verá? Entonces ahí yo lo anoté como para manera de recordar y dice habla con alguien, dice escucha alguna historia que hayas leído o escuchado y conversa con alguien que esté en tu casa. En qué tiempo sucedió? A ver, alguien se recuerda de una historia que haya escuchado el día de hoy o el fin de semana? Y en qué tiempo sucedió la historia? La historia será que es algo que va a suceder, que se está pronosticando? Será que es una historia que pasó o algo que está sucediendo en el momento? Por ejemplo, podríamos hablar de una historia, una situación como la de la vacunación, que eso está sucediendo porque se están vacunando actualmente muchas personas. Sí, este podría ser un ejemplo, algo que conversamos. Sí, entonces. Ya vamos a pasar a nuevos aprendizajes en nuevos aprendizajes. Tenemos cuando tomamos tiempo para ordenar la información que recibimos, podemos darle más sentido a lo es lo a lo que escribimos. O sea, cuando alguien nos cuenta una historia y en nuestra mente vamos ordenando la información, tenemos la podemos entender más. O sea, tienen sentido una historia o algo que estoy a que me están contando. Cuando leemos también, también ordenamos ideas, pues estamos atentos a las indicaciones dentro del texto y procuramos entender el significado de las palabras. O sea, cuando leemos, tratamos de ir entendiendo las ideas, sacándole sentido. Dice que estamos atentos a los indicadores del texto, que son cuáles son los indicadores. Dijimos que son el lugar, las personas, el autor, el tema, el contexto, dónde estás, estás realizando la historia y procuramos entender el significado. A veces los textos tienen palabras que no conocemos. Entonces, si no las entendemos en el momento, tenemos que buscar el significado y regresar a la lectura para lograr entender lo que me está diciendo el autor. Dice que los indicadores dentro del texto, en todos los textos, podemos identificar palabras que nos dan información puntual para comprender mejor lo que nos dice el autor. Estas palabras son indicadores de tiempo y espacio. O sea, hay palabras en la lectura que son indicadores de tiempo y espacio, que son los que me van a ayudar a entender lo que me está diciendo el autor en el texto o en la información. Dice, en una narración, ahorita vamos a pasar al texto narrativo, ya vimos el descriptivo. Dice, en una narración nos damos cuenta de que las acciones suceden en un tiempo y espacio. O sea, un tiempo, hoy, mañana, ayer, en el futuro, espacio, lugar, Guatemala, la calle, la carretera, la casa. El autor nos dice dónde ocurre el relato de la historia. Aquí está, mire, donde está diciendo calle, la jungla, la habitación, etcétera. Y por medio de las conjugaciones de los verbos, sabemos si la acción ya sucedió, si sucede, o sea, pasado, presente, o sucede, o si sucederá, futuro. En el futuro descansará, o sea, según el verbo, yo voy a saber si está en presente, pasado, futuro. Y los ejemplos son, en presente, ya sucedió, que sería, llegó, visitaron, entró, el verbo está en pasado. Si sucede, mira, encuentra, regalan, está en presente. Y si sucederá, está, descansará, morirá, se enterarán, se enterarán. O sea, son palabras, son verbos que están en futuro. Eso nos dice qué tiempo. Cuando escribimos una historia, necesitamos poner mucha atención para no confundir los tiempos del relato. Hay que tener cuidado de no confundir, porque si voy a escribir una historia y yo decidí que la voy a escribir en tiempo pasado, tengo que tener cuidado de que todos mis verbos vayan en tiempo pasado. Tal vez la conclusión no, pero la oración o el texto que quiero yo, o la información que quiero yo expresar, tienen que ir en el mismo tiempo. No voy a meter dos o tres tiempos en una sola narración. Según el momento, es decir, el tipo de narración. Los tipos de narración se dividen en el momento en el que están sucediendo. Cuando suceden los hechos que cuenta una historia, hay tres tipos. La narración ulterior, la narración simultánea y la narración anterior. La ulterior se relatan hechos pasados, se narran después de que sucedieron. Ejemplo, un grupo de familias aprendió a preparar deliciosos y nutritivos alimentos. El verbo aprendió está en pasado, por lo tanto, son hechos pasados y se le llama narración ulterior. Veamos ahora cuál es la otra. La otra es la narración simultánea. Se relatan hechos presentes, tiempo presente, que acontecen en el momento de la narración. Ejemplo, cada vecino cuida, el verbo cuida de la limpieza y el ornato del lugar donde vive. Y la siguiente es la... déjenme ver los colores por aquí. Hay solo esos colores ahí. Bueno, la siguiente es la narración anterior. Cuando el relato presenta hechos que ocurrieron en... que ocurrirán en el futuro. Ocurrirán, ¿sí? Se narra antes de que sucedan. Ejemplo, habrá más extensiones de tierra. Habrá, que está el verbo futuro, si no se cuidan los bosques y sus alrededores para que no se altere el ciclo del agua. Los diferentes tipos de narración tienen elementos comunes. Tiene el narrador o narradores, que puede ser uno o varios, los hechos o acciones, los personajes, el espacio y el tiempo o momento. O sea, son narrador, hechos, personajes, espacio y tiempo. Sí, déjenme mejor lo voy a poner de otro color para que se confundió todo aquí. Voy a colocarle el color que yo... que a mí me interesa para saber cuáles son, porque aquí hay varios. Digamos, el narrador... bueno, futuro ya sabemos. Los hechos, los personajes, el espacio y el tiempo. Estos son los elementos, los tipos de elementos que tiene la narración. Ok. Y aquí viene la tarea, ejercitando lo aprendido. Analiza la siguiente narración y señala el tiempo de narración y sus elementos. O sea, de esta narración que está aquí, que ahorita se las voy a colocar, pero igual se las voy a volver a enviar. Esto, todo esto que está en verde, hasta donde dice página, no sé qué. Esto voy a sacar yo los elementos. Voy a sacar el narrador, los hechos, los personajes, el espacio y el tiempo. Son cuatro elementos que voy a sacar de esta narración. Entonces, lo tengo que leer bien, tratar de entender lo que dice y escribir. ¿Quién es el narrador? Pues tiene un nombre, ¿verdad? Se le pone. Los personajes, ¿quiénes son? Fulana, Mengana y Sultana. El espacio está sucediendo en una piscina o en una casa, qué sé yo, ahorita vamos a leer. Tiempo, presente, pasado o futuro. Entonces, veo, entiendo lo que leo y entiendo en qué tiempo está y lo escribo, lo escribo. Se levantó en el preciso instante en que el camarero estaba vertiendo agua en su vaso y toda la jarra de agua se derramó sobre su pelo arreglado con ideal, sobre su cara lavada a lo ideal, sobre su traje de marca y, lo peor de todo, directamente sobre Nancy. Su luminoso pelo le colgaba en greñas sobre la cara corre chorreante. Parecía que se había caído en una piscina. Tenía agua en los ojos, estaba resoplando. O sea, ahora busquemos. El narrador, ¿quién es? Dice, se levantó en el preciso instante. Hay un narrador que el camarero estaba viendo. Hay que volverlo a leer para sacar el narrador. Él basó toda la jarra de agua. ¿Quién se levantó? Pues hay alguien ahí, ¿verdad? Hay un narrador. Entonces, el narrador sería el nombre de la persona del libro, que es el súper gordo. Miren, el libro dice, fuente Peter Carey, el súper gordo, Madrid. O sea, quien lo escribió fue Peter Carey en el libro El súper gordo en Madrid de 1999. Ed Ciruela es la edición que lo escribió, el editorial que hizo el libro, y está en la página 88 lo que estamos leyendo. Entonces, aquí sería, vamos a ponerle, el narrador es el súper gordo. Le vamos a poner aquí. Ahora busquemos los personajes. Los personajes son el que estaba teniendo, porque aquí no dice, se levantó en el preciso instante en que el camarero, un personaje es el camarero, otro personaje es el que tuvo el accidente, que es un hombre, porque eso es lo que parece que está diciendo acá. Y el otro personaje es Nancy, ¿sí? Son tres. El espacio, un restaurante, porque dice que el camarero estaba metiendo agua en un vaso y toda la jarra de agua se derramó sobre su pelo arreglado, lo ideal como su cara lavaba, lo ideal sobre el traje de marca. Y lo peor de todo, directamente sobre Nancy, ahí está. Lo luminoso del pelo, las guiñas con la cara chorreana, parecía que había caído en una piscina y tenía agua, estaba sobre su plano. Seguimos. El tiempo, el tiempo es pasado, ¿verdad? Que dice, se levantó, estaba, derramó, arreglado, lavada, colgaba, o sea, todos los verbos están en pasado. Ya sacamos los elementos que les puse en rojo arriba de esto. La tarea dos no es la que está aquí, la que van a ser. Ahorita se las voy a presentar. ¿Alguna duda sobre lo que está, el tema de hoy? Que son los tipos, el texto narrativo, el texto narrativo y los tipos que hay en lo narrativo, que es el ulterior, el simultáneo y el anterior. O sea, esto quiere decir el tiempo en que está sucediendo la narración. Y la tarea que es la primera parte, porque la segunda ahorita se las voy a dar. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Si son pilas, ya copiaron la información, casi está hecha parte de la tarea. ¿Quién habló, perdón? No, Miss, ninguna duda. Hasta el momento no va. Gracias. Me voy a pasar a la hoja de trabajo, porque este es el libro. Y en la hoja de trabajo vamos a ampliar el tema. Y la segunda parte de la tarea. Dice, clase número 10, sesión 14, que es la que está en guía de aprendizaje para cuarto. Dice, ejercitándolo aprendido, lo mismo. Analiza la siguiente narración y señala los tipos de narración y sus elementos. Aquí está, ya sacamos los elementos de esto que leímos y tratamos de entender. El libro se llama El súper gordo y lo escribió Peter Carey. Por lo que parece, según lo que lee el pequeño fragmento, Peter Carey o alguien que está narrando, que es un personaje que si leemos el libro encontraremos el nombre, es el narrador. Pero le vamos a poner el súper gordo al narrador. Dice, los diferentes tipos de narración tienen elementos. Aquí están los elementos, miren, se los volví a escribir. ¿Qué es lo que les voy a enviar? ¿Qué son los elementos que sacamos de? ¿Qué son los que tenemos que sacar de la lectura? En el cuaderno lo vamos a escribir. Vamos a copiar todo esto en el cuaderno. El texto se levantó hasta página 88, porque esto es lo que le estaba diciendo. Miren, chicos, si ustedes van a tomar un texto de un libro que alguien ya escribió o unas oraciones, tienen que encerrarlo. Tienen que, miren, centrarlo como está aquí en la hoja, con comillas, con interlineado, y atrás colocando la fuente con el nombre del autor, el nombre del libro, la, el año y el lugar donde fue escrito, y el editorial y la página donde está lo que ustedes sacaron de la escritura. Porque si ustedes no le ponen esa información, puede ser un plagio y es un delito. ¿Ok? Luego nos vamos a la segunda parte. Escribe una narrativa de un evento que haya sucedido, un evento que está sucediendo, y uno de un, y de un evento que sucederá. Por lo menos tres líneas de cada uno. Ustedes me van a escribir entonces las tres tipos de narración que vimos hoy. El ulterior, el simultáneo y la, y el anterior. ¿Ok? Pueden guiarse por las noticias. ¿Sí? Pueden incluso ir a buscar un telediario, un telediario, un estrodiario, perdón, y una, o una prensa libre. Buscar las noticias que están en ese tiempo, tiempo presente, pasado y futuro, y pegarlas en su cuaderno con el título. Narración ulterior, narración simultánea, y narración anterior. ¿Ok? ¿Me entendieron cuáles son las dos tareas? Sí, mis. Ok. Bueno, ahora vamos a ampliar la información que estamos viendo para que sea más fácil hacerla. Yo les conseguí noticias, unas narraciones, porque las narraciones pueden ser escritas como pueden ser habladas, ¿sí? Las escritas les conseguí esta, miren, la del apocalipsis, esta es la narración anterior. O sea, esta narración la escribió un apóstol en la Biblia y está hablando de cosas que van a pasar en el futuro, ¿sí? Y este es un extracto del apocalipsis 6, 5, 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y mire, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Si ustedes ven, aquí tenemos en lo que está escrito verbos en pasado porque el autor lo vio en sueños, pero lo que vio en sueños le dijeron qué es lo que va a suceder. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta parte del apocalipsis es una narración para el futuro, o sea, anterior. Y él está hablando en algunos verbos, dice, abrió en pasado y vi porque fue una, fue una, algo, una aparición que él tuvo, ¿verdad? Entonces, el libro del que estamos basando, donde sacamos el extracto es de la Santa Biblia. Aquí tengo un extracto de una narración ulterior que ya pasó, que son las leyendas de Guatemala. Y tenemos la leyenda del origen, del origen del lago de Atitlán, que esto está en el libro, porque entre todas las leyendas, pero las más famosas son estas. Y dice que, y ahí, y aquí está el extracto, ¿sí? Dice, cuentan que esto sucedió hace mucho tiempo pasado. Miren, cuando los cachiqueles dieron muerte a Zaitazo, Zatolgout, que es uno de los personas que aparecen, o sea, los personajes, ¿verdad? Este sucede, este suceso terminó, ese suceso permitió que la punta del cerro del lanzamiento de Tolgón se volviera muy famosa. Los cachiqueles arrojaron a la laguna los pedazos de Tolgón y se marcharon más allá de Catsvatsú, algo así. Luego de esto, se sumergieron dentro de la laguna, cada uno pasó ordenadamente y sentían mucho, mucho miedo, pues la superficie del agua se agitaba fuertemente. De alta se dirigieron a Pamplat y Payán, Chocol, practicando sus dones de hechicería, entrando en Chalutucún, creo que dice, con nuevos zapatos, zapotes o zapatos. Posteriormente los guerreros, entre ellos Gavavitz, que es otro personaje y su hermana llamada Chejejaú, decidieron parar y construir sus casas en la punta llamada y ya no sigue, ¿verdad? Esta es una narración pasada, tiempo pasado y esta es una narración en tiempo presente que está sucediendo del coronavirus y la narración son el 1, 2 y 3, ¿verdad? Más que son, si unimos estos tres párrafos tenemos una narración que dice, sugerencias de acciones para prevenir en su lugar de trabajo, entonces promuevan el trabajo en la medida de lo posible para su empresa, esto ayudará a su negocio a seguir operando, desarrolle un plan de contingencia y continuidad comercial para mantener su negocio en funcionamiento, todo está presente si se dan cuenta porque es el narrativa continua, comunique a sus colaboradores, contratistas, proveedores y clientes sobre el plan y asegúrese de que estén conscientes del mismo. Aquí tenemos las tres tipos de narrativa escritos, ahora vamos a ver las narrativas que son, pueden ser escuchadas porque alguien las va a decir, entonces tenemos aquí la noticia, ¿sí? La noticia y esta es una narrativa en tiempo presente. y que esa información pues les llega a su teléfono celular a través de un mensaje de texto. Nuestro compañero Juan Pablo Garrido nos tiene más detalles desde ese lugar. Muy buenos días. Gracias, buenos días, información que podemos actualizar esta mañana de martes. Nos encontramos ubicados en el puesto de vacunación que funciona en el interior del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Para conocer detalles del proceso de vacunación que se realiza con la población guatemalteca, me acompaña Claudia Palma del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Gracias, licenciada, buenos días. ¿Nos podría comentar? Hay un poquito de inconformidad por parte de las personas, ellas manifiestan que no están siendo atendidos. Buen día a todos. Les puedo comentar que no es decisión de nosotros en no estar atendiendo a las personas. Las disposiciones ministeriales variaron del día domingo para acá. han salido publicadas en algunos diarios que circulan en nuestro país en donde se indica que la persona que se registró tiene que ir al lugar donde le corresponde para vacunarse. Ese es el problema que tenemos acá. Nosotros estamos atendiendo a las personas que se han registrado con anterioridad al sistema y el sistema les indica que tienen que venir a vacunarse a este centro. Ustedes pueden apreciar que hay otra cola donde las personas que están haciéndola no están registradas para acá. El sistema del ministerio no nos lo deja ingresar. Es por esa razón que no estamos pudiendo apoyar como lo habíamos hecho con anterioridad a las personas que se venían a vacunar a este centro. El Colegio de Ingenieros ha sido bien enfático en estar atratando las órdenes del Ministerio de Salud Pública también. No depende de nosotros en no querer vacunarlos o no. Depende de que estén registrados en el sistema y que el sistema tanto del ministerio lo acepte para que pueda ser vacunado en este lugar. Licenciada, importante resaltar que son instrucciones que giró el Ministerio de Salud Pública para todos los centros, no específicamente para el Colegio de Ingenieros que se ubica en la zona 8. Así es, el Ministerio de Salud Pública envía este comunicado y estas órdenes a todos los centros de vacunación de toda Guatemala, que las personas que se hayan registrado en ciertos lugares y mandan respuesta misma del ministerio se aboquen al lugar donde han sido registrados y donde han sido citados para la vacunación. Nosotros acá estamos cumpliendo con los mandatos del Ministerio de Salud Pública. Muy bien, como pueden ver, esa es una narración en tiempo presente, por lo tanto, se le llama simultánea. Sí, ahora vamos a ver una narración en tiempo pasado. Sí, a esta le llamamos, para que podemos dominar ya los conceptos, esta ulterior, ulterior, es la narración que vamos a escuchar ahora. Cuatro horas se registraron cuatro fuertes accidentes en el departamento de Chimaltenango. Cuatro personas perdieron la vida y más de siete resultaron heridas. Según los bomberos municipales, departamentales, un vehículo particular y un transporte de valores chocaron por causas que aún se desconocen. En ese accidente se reportó un hombre y una mujer fallecidos en el kilómetro cincuenta de la ruta interamericana, el Tejar, Chimaltenango. Además, dentro del reporte de los cuerpos de socorro, se indicó que en el kilómetro noventa, en Tecpán, Guatemala, Chimaltenango, dos personas murieron y cinco resultaron heridas cuando un microbus se accidentó. Según la información brindada por ocupantes del automotor, el piloto perdió el control y volcó, autoridades de tránsito recomiendan precaución a los automovilistas, pues en menos de 24 horas, dos accidentes de tránsito se registraron en las rutas mencionadas. Además, resaltaron que para Semana Santa se tiene previsto operativos en diferentes puntos de la carretera con el fin de evitar accidentes viales. Ok, acabamos de ver entonces la ulterior, ahora vamos a ver la anterior que es la de tiempo futuro. Y millones de seres humanos desaparezcamos y nos vayamos con él en el cielo. Más o menos sabemos que ahorita viene la invasión islámica, viene ahorita una guerra de Rusia, Irán y China contra Estados Unidos van a comenzar a lanzar misiles, Corea del Norte también ya está listo para lanzar misiles contra Japón y contra Corea del Sur y contra Estados Unidos y contra Israel. Está hirviendo, es una olla hirviendo el Medio Oriente. Sabemos que va a haber unas guerras, sabemos que la iglesia va a desaparecer antes, sabemos que el anticristo va a firmar un tratado y que ahí se inicia la gran tribulación o los tiempos de angustia que a los tres años y medio el anticristo va a violar el pacto. Segunda de Salonicenses 2, Daniel 9, 27 y después viene la persecución y después viene la segunda venida, la batalla de Armagedón, el milenio, la nueva Jerusalén y la eternidad. Todo este panorama cronológico está en la Biblia y así es como va a parecer, pero las fechas no las sabemos, no tenemos los kairos que pertenecen a la soberanía de Dios. Estas profecías que se van a cumplir y se están cumpliendo precisamente en la época y en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Este último capítulo de Daniel contiene grandes porciones de diferentes profecías y repito, todas relacionadas con los últimos tiempos. Este libro fue escrito hace 2,600 años y las profecías que están escritas en Daniel, el Espíritu Santo le dijo van a pasar 2,600 años en la historia y nadie las va a entender. Entonces, si estamos nosotros en los últimos tiempos, significa que el Espíritu Santo nos va a comenzar a dar ya no más revelaciones. La Biblia es un libro revelado que ya no se le puede agregar ni quitar nada. Por ejemplo, este versículo que acabamos de leer en Daniel, versículo 4, capítulo 12, dice que el conocimiento aumentaría en los últimos tiempos. Estamos en una época cibernética que el chip, que el iPad, que el iPhone 5, que el iPhone 7, que el iPhone 8, etcétera, etcétera, que tu computadora de hace dos años ya es obsoleta para ahorita. Es increíble el avance de la tecnología. Daniel, en los tiempos del fin, el conocimiento aumentará. Este es solamente una cucharadita para que nos demos cuenta cómo tenía que pasar todos los siglos para que conforme vayamos avanzando, vayamos entendiendo las profecías de la Biblia. Vamos a ver la gran tribulación que es con la que inicia Daniel 12, la resurrección de los muertos y las profecías para el fin de la humanidad. Una vez estableciendo esto, cuando dice el Espíritu Santo, en aquel tiempo está el Espíritu Santo refiriéndose a siete años que se conoce como la setenta semana de Daniel, siete años que le faltan a Israel, no a la iglesia. siete años que le faltan a Israel para que Dios termine su plan con ellos, no con nosotros. Israel está aquí, la iglesia está acá. Dice Segunda de Corintios capítulo 3 que cuando se conviertan las vendas se les caen de los ojos y pueden ver a Jesús como ese Mesías que están esperando y que desgraciadamente va a ser el anticristo. Ok, como pueden ver chicos, aquí hay fragmentos como les dije, tanto hablado como escrito de los tres tiempos de la narración ulterior, la narración simultánea y la narración anterior. ¿Alguien tiene duda? ¿Quiere agregarle algo más a la información que vimos hoy? Desarrollamos esos temas un poco más como les dije, tanto escrito basados en libros de texto como escuchado que también, por ejemplo, la última plática fue basado en el libro de la Biblia, ¿verdad? Ahora en las dos anteriores ya es un libro de texto, ¿verdad? Pero las dos anteriores ya fueron noticias, pero son narraciones de todos modos. ¿Alguna duda o algo que quieran agregar, chicos? Mientras lo piensan voy a revisar el chat para los que entraron tarde y colocarle su asistencia. Jonathan, ya está, Héctor Vicente creo que también, ¿sí? Jonathan, Edras, ok, estamos bien. Entonces, ¿alguna duda, chicos? Voy a dejar de grabar. ¿Qué?